El Palacio Real El Palacio Real Y desde entonces fue el Palacio Real Es curioso porque El Rey, era el Rey Y el Cardenial tenía que obedecer lo que el Rey dijera Pero el ser humano es envidioso Y siempre queremos lo que otros quieren Pensamos que la apariencia es lo que hace Nos hace importante, yo no sé si lo sabes pero Tú eres hijo de Dios, eres hijo del Rey Aunque no tengas el coche, la moto, el palacio Que tú deseas, eso no quita Que sigas siendo lo que tú eres, alguien precioso para Dios Gracias